Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer una prueba en BitBlock que haga que el motor, el servo, ya sea continuo o no, gire un ángulo determinado que se va a seleccionar aleatoriamente. Nueva carpeta, pruebas extra, nuevo documento, BitBlock Robotics y quiero ver si pongo la placa, recordad que en la Zoom Corredor yo tengo aquí el servo normal y el servo de rotación continua. Voy a poner servo normal en el 2 y el servo de rotación continua en el 7, ¿vale? Y voy a ver qué código tengo. Componente, girar servo en sentido horario. Nada, el continuo no me deja ángulo, entonces tengo que usar el otro, ¿vale? Ya está. Si no uso uno, uso otro. Entonces voy a poner servo normal en el 2. Recordad que lo más oscuro es con lo más oscuro. El cable marrón tiene que ir al negro, que es la tierra. Y ahora lo que tengo que hacer es crear una variable que se va a llamar. ¿Cómo le llamo a la variable? Esto tiene que estar en variables globales. ¿Cómo le llamo a la variable? ¿Cuántas preguntas queréis? Dos, tres. Cinco. ¿Cinco? Cinco. Cinco. Vamos a poner n preguntas, que va a valer cinco. Y ahora, este la verdad es que no es muy difícil. En el bucle principal lo que tiene que hacer es elegir un número aleatorio, es decir, asignarle a la variable. Un valor a la variable. Número pregunta un valor. Componente. Matemática. Los números aleatorios están en matemática. No me digas que no tienen... Aquí está, aleatorio entre... ¿Entre qué número? ¿Entre uno y cinco, no? Sí. ¿Está? Y ahora... Voy a ver entre qué número puede girar el servo. Mover servo A para decirle a cuánto grado tiene que girar. Voy a ver cuál es el máximo. ¿Qué va? Pero esto se pasa. Esto no vuelve a... A cero. A ver si llega a 360. No. No sé cuánto gira. ¿A cuánto lo ponemos? 160 grados, ¿no? ¿Tiene o...? No sé. Yo pregunto. 660 grados pone aquí. Aquí mira las especificaciones, ¿vale? Entonces, divido 160 entre 5, ¿cuánto es? Bueno, lo primero que hago, antes de nada, al empezar... Instrucciones iniciales. El servo... Voy a quitar el servo... Voy a quitar el servo... ¡Adiós, qué es eso! El servo este de aquí, este no me vale. Tengo que colocar este, lo voy a poner en el 2. Mover. Uy, qué ha pasado ahí. Qué raro. Componentes. Me parece que me he cargado el que no era, ¿no? Sí. Me he cargado el que no era. Venga. Servo... En el 2. A mí, más que interesarme, que me interesa la técnica programada, también me interesa que generéis ideas y que no penséis que están malas o que son malas. Porque la veis ustedes, aunque no tenéis imaginación, hace cosas. Siempre se pueden hacer mejor, pero tan mal no van a estar. ¿Vale? Eso es confianza en uno mismo. Bueno, a menos si a nadie le gusta, a lo menos está muy mal hecho. Pero bueno, si te sirve para aprender, pero no neguéis ya de principio, no digáis, no, vamos a pensarlo. Y entonces tengo que girar. ¿Qué ángulo tengo que girar? El servo. Lo que he dicho, instrucción inicial, mover el servo a cero. ¿Vale? Por si se ha quedado de antes... Y ahora, ¿puedo en una orden decirle a qué ángulo tiene que girar o no? Si puedo. ¿O no puedo? ¿Cómo? Es que no quiero hacer. Si es uno, ponerlo a tantos grados. Si es dos, ponerlo a tantos grados. ¿Lo hago así? Sí. Es más fácil. Pero ahora voy a... Vamos, vaya a flipar con lo que voy a poner. Sí. Y ahora lo de lógica está aquí. Sí. Ah, no, que igual lo tengo ya. Si la variable... Número de preguntas es igual al número uno. Tiene que girar o no. ¿Cómo lo hacemos? Lo dejamos ahí en cero. Es que si no va a hacer, no hace nada. Y si no hace nada, es muy cutre, ¿no? Sí. Tiene que hacer algo. Hacemos que gire hasta 160 y luego vaya para atrás. O sea, que no va a empezar. Hace... Termina. Y cuando llegue al final, ya va para atrás hasta el que la haya tocado. Es que si no... O, o... Tengo que hacer un dibujo. ¿Dónde está rotulado? No, vamos a hacer un dibujo y vamos a hacerlo con el... Vamos a pensarlo bien. Qué bien. Esto no lo ha hecho nadie. Bueno, seguramente lo habrá hecho alguien, ¿no? Pero lo que estamos haciendo ahora no lo hemos visto de nadie. Esto no lo ha hecho. Vamos a ver. Vamos a dividir 180 entre 5. 36 grados. ¿Vale? Entonces, fijaros bien. Si yo lo divido en 36, en 5 partes, ¿cuántas minas tengo que hacer? 4. 4. 1. 1, 2, 3, 4 y 5. Se tendría que quedar aquí para que se mueva un poquito. Si toca la pregunta 1, ¿cuánto ángulo se tiene que mover? Esto son 36. ¿En qué ángulo se tiene que quedar? 0. 0. A ver, a ver, sí, puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5. Pero yo lo veo más bonito, se te queda aquí en medio. Esta sería la pregunta 1 cuando tocas el dibujo. O sea, la pregunta 1. Dice que debe de que esta sería 18, que es la mitad. ¿Vale? Y a ver lo que hicimos en 36. 18 más 36. 54. 54 más... No, perfecto. ¿Sí? 54 más 36. 90. 90. 90 más 36. 126, 126, 126, 126, 126, que sería 180 menos 18. Y ve como hace de cabeza, pues lo tiene que decir. Entonces, si D es 1, tiene que girar a A. Mover servo A. 18. Control. En cambio, sí. Voy a hacer una cosa, vaya a flipar. Vaya a decir, ¿en serio? Y esto ya lo puedo duplicar, por favor. Si podéis duplicar y os agarráis trabajo, ¿cuál era el segundo? Segundo ángulo. Esto ya lo puedo copiar. El tercer ángulo. ¿Cuál era? 190, ¿no? El cuarto ángulo es... 136, ¿no? 26, sí. ¿Verdad? Y si no... ¿Cuál era el último ángulo? 162, ¿no? Vale, y si os digo que yo puedo escribir esto en una línea nada más. Si yo pongo... Atención, ¿eh? No voy a crear variables ni nada, voy del tirón. Si yo pongo esto. Que no lo veis, no pasa nada. Si yo pongo esto, mover servo A. Anda, es que no me deja moverlo. No me deja por una variable, entonces no. A ver si me deja por una variable. No me deja. Entonces no lo puedo hacer como yo quiero, ¿vale? Bueno, pues lo hacemos así. Eso es un fallo del sistema, ¿eh? Yo les voy a escribir y les voy a decir, no me gusta así, porque hay una forma de hacerlo que la tengo que explicar, si no me muero. Si yo pongo... 18... Más... Más... ¿Qué ha hecho? ¿27? 18 más... La pregunta menos 1... El número de la pregunta menos 1... Por 36. Para pregunta 1, esto vale 0, 18. Para pregunta 2, 2 menos 1, 1. 1 por 36 más 18, 54. Para pregunta 2, para pregunta 3 menos 1, 2. 2 por 72 más 18, 90. ¿Oye? Sí. Pues esto es una función matemática. ¿Qué te ha habilitado? Sí. Con una línea la otra. No vamos a estar acá a esas 5 líneas. Pero, más adelante, no reales. Ahora mismo. ¿Para qué sirve la matemática? ¿Yo sé si sabes a qué? No. Ya, ya. Ya tengo que ir a parar vídeo. Bueno, lo voy a probar primero, ¿no? Y ahora os voy a decir una cosa. ¿Qué? Sí, pero lo puede copiar. Esto ya no vale, ¿no? Lo hemos observado a 0. ¿No vale? No vale. Uy, 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 uy. Pero me lo cargo todo. No os ha pasado nunca. Espero que no os pase que perdáis todo el código. Lo borréis y tenéis que empezar otra vez. Pero a mí me ha pasado. ¿No ha perdido la flechita, Dati? ¿Qué flechita? Mira. A la vez de arriba de la izquierda. Mira. Uy, se ha vuelto loco. ¿Por qué está haciendo esto? Porque no ha pausa. ¿Por qué qué? Bueno, también. Pero porque no le he puesto una pausa, entonces se está volviendo loco. Mal porque me puedo cargar el dispositivo, ¿vale? Entonces, lo más pronto posible, ¿dónde estaba la pausa? Aquí. Pero vamos, que esto también está guay, ¿eh? Lo que está haciendo ahora mismo. Vamos a ver si lo hace bien. Mira, cero. Pregunta uno. Un fallo, espérate. Que lo del volver a cero solo lo hace al principio. Lo tiene que hacer también aquí, ¿no? Al empezar. ¿Vale? Para que vuelva a cero y haga la siguiente pregunta. Ahora, lo chulo sería ya que ustedes hicieran alguna cosa redondita, bonita. Pero bueno, ya está. Esto no lleva mucho tiempo. Es fácil de hacer. Yo creo que aprendéis. Y es una idea. Ahora. Mira, a ver. Esta es la pregunta cuatro. Pregunta, yo creo que son noventa. Pregunta uno. Pregunta dos. Pregunta uno. No. Sí, uno. Pregunta cuatro. O cinco. Cinco, ¿no? Pregunta tres. 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 Pregunta tres.